Hola tíos, bienvenidos al videoblog del Gourmet, antes de nada deciros que este va a ser el último videoblog Gourmet que vamos a ver en mi canal porque, bueno, básicamente el partner que tengo es de una red de videojuegos y no puedo subir más de ciertos vídeos que no sean de videojuegos así que, me vais a tener que perdonar, pero bueno, voy a mover a mi canal secundario, a Mormicro, mi canal secundario, voy a mover todos estos vídeos que no tienen nada que ver con juegos y tal, ¿por qué? Bueno, YouTube, como habréis visto últimamente, está pasando por una época muy oscura, muy rara, con los temas de copyright con los partner que sí verificados, que sí partner managed, que sí agregados, que sí tal, entonces por eso habré visto que he dejado de subir vídeos de juegos varios al canal, solamente estoy subiendo Minecraft últimamente y estoy como un poco expectante, ¿no? A ver qué pasa con todo esto de YouTube, a ver cómo reacciona, cómo cambia o cómo se adapta, ¿no? Y nada más Ahí tenéis mi canal, Mormicro, mi canal secundario, que no tiene partner con nadie, así que puedo subir lo que me salga del cipote mientras no tenga copyright de nadie Así que ahí es donde subiré todos estos vídeos del gourmet, de videoblogs que haga hablando de cosas que me parezcan y también una par de series nuevas con otros contextos que quiero empezar a hacer, que quiero probar, más que nada para diversificarme un poco porque todo el tema este de los videojuegos tiene pinta de que se va a ir al garete y excepto los que ya están ahí en la cúspide, que ya están súper protegidos por su partner y no hay quien los toque a los demás, seguramente que se nos vayan cargando poco a poco y si no, al tiempo Pero bueno, quiero también ver cómo se desarrolla el tema y tal, ¿no? Bueno, así que si queréis ver más vídeos del gourmet, suscribiros a Mormicro os dejaré ahí en la descripción del vídeo, en la casilla de descripción os dejaré los enlaces y poco más y esto es el vídeo del gourmet, ya sabéis que en el vídeo del gourmet os enseño productos nuevos o chorradillas o cosas curiosas o se me desenfoca la cámara o novedades o no sé, todo en el tema ambientado de la comida basura, de las chucherías y de las guarrerías y bien, hacía bastante que no subía un vídeo del gourmet pero es que simplemente no he encontrado nunca variedad como para hacer uno nuevo y para traer cosas nuevas sé que es un poco triste pero es lo que hay esto va por rachas va por tal y en navidad no me dio tiempo a hacerlo así que ahora mismo pues no hay tampoco después de navidad no hay tampoco mucho lanzamiento de novedades y cosas así pero bueno, siempre hay curiosidades y cosas chulas como las que os traigo hoy para enseñaros vamos a empezar como siempre por los líquidos y vamos a empezar en deluxe Bacardí Cuba Libre Mix Rum and Cola Mix Rum and Cola bebida alcohólica va a ser de Rum Bacardí superior 12% y cola esto cuesta 1,20, 1 y pico así que es más barato que un cubata pero tiene 5% no sé si es un poco menos de lo que se le llevará un cubata no, por la dilución y tal más o menos 5% de alcohol es, sabéis que es muy poco a no ser que seáis súper sensibles sí, bueno, aquí dice que hay que tomarlo con media lima exprimida y con unos cubitos de hielo pero no lo tengo a mano y estos inventos salieron ya hace unos años, no es nuevo pero no lo había probado nunca y básicamente es una manera de venderte el cubata ya hecho así que vamos a probarlo no, sí que huele a Bacardí sí huele a Bacardí negro Bacardí superior, sí sabe a caña tostada oh, bien saborizante tiene saborizante de caramelo dice que es de cola pero no sabemos que cola es así que igual podría ser está distribuido por Bacardí España así que igual podría ser la Coca-Cola buena pero no sabe a Coca-Cola buena o podría ser Coca-Cola del Lidl tiene un aspecto un poco claro más claro que la Coca-Cola y el sabor al ron se nota pero no tiene pegada no está fuerte está bueno si os gusta todo este tema de los cubatas está interesante ahora eso sí por supuesto es mucho mejor con su hielo y su todo pero cuando no lo tengo pues yo soy así yo soy así qué interesante voy a enseñaros algo nuevo que brownie american brownie que american brownie los que ya sabéis que son la bollería industrial de pan rico de los que hacen los donuts tienen en el que palmera que caña que no sé que torta que gofre y tal y este es el que brownie es la versión brownie vamos a ver qué tal está no sé exactamente nuevo tiene un poco de tiempo pero no lo había probado ahí tenéis el aspecto que tiene de brownie industrial no tenemos la pinta está un pelín 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 reseco por lo que suele ser un brownie pero no demasiado está bueno tiene algunos trozos no identificables dentro duros parece que son de galleta o algo así no está malo me ha gustado más que el último que probé del cake que era como una cosa crujiente crocante que no varía mucho está bueno para ser lo que es voy a enseñaros otra cosa eso sin más no sé está bueno pero vamos tampoco todos conocéis las galletas y si no con la imagen ya sabéis que son las galletas artillage son las típicas galletas de barquillo rellenas de nata o de sabor y estas son la versión 0% azúcar añadido quiere decir que lleva edulcorante pero no lleva el azúcar añadido sabor nata o sea que no es nata es sabor nata joder tiene más ingredientes aquí que en la lista de repetidores de mi clase tiene aquí una pinga para abrirlo pero yo no tengo paciencia y bueno esto es interesante para los que sean diabéticos y tal para los que no quieran engordar mucho estas galletas que son sobre todo aire no creo que tenga un poco mucho de azúcar en su versión original todos los habéis probado alguna vez y si no alguna de sus versiones de otras marcas o la vainilla no el olor está bastante bien conseguido la tostadito el sabor también es muy parecido al de las originales está muy bien conseguido han debido de meterle saborizantes a saco para compensar la pérdida de azúcares pero está bastante buena a ver cuánto tiene de calorías bueno sigue teniendo bastantes calorías no muchas pero bastantes sigue teniendo sigue teniendo crema y hidratos de carbono y tal pero está bien está bien de sabor no sé no sé tampoco es que las originales sean el sumum de sabor bueno como curiosidad está bien ahora una novedad McBeatty ya sabéis que es una marca adorada por el videoblog del otro Gourmet porque son los que hacen todas las guarrilas estas de pop esponja y demás y este es el de los pitufos biscuit with chocolate flavored filing o sea galletas con relleno sabor a chocolate vamos a verlas como es de costumbre en estos productos de McBeatty vienen en sus paquetitos semi individuales tienen dos en cada paquetito ah mira cada una tiene una cara diferente este es uno cabreado y este es uno gafotas y este es el relleno de chocolate la parte blanca que del pitufo esto es blanco porque la gorra pero aquí es negro porque son pitufos de Kuku Clan no se esto es más pitufos y llevan años haciendo la misma galleta una y otra vez una y otra vez con distintas formas típica galletita con un poco de sabor a coco no está muy buena están bien pero en fin darle a vuestros hijos otra cosa un poquito más sana como por ejemplo esto los nuevos Don Bimbos todos sabéis que Bimbo es el rey del pan de molde y Pan Rico el rey de los Donuts pues siempre están intentando meterse el uno con el otro en el territorio del otro y han renovado sus clon de los Donuts Bimbo y ahora los han llamado Don Bimbo y los han sacado en este paquete que es exactamente clónico al de los Donuts normales y aquí los podéis ver están un poco monosos porque no es que sean muy recientes los grandes ahí eran de antretallero la verdad es que la receta de los Donuts no tiene mucho misterio y se basan básicamente en la frescura en que sean del día o como mucho del día anterior y estos si estuvieran más frescos estarían más buenos pero ya están como duros así pero puedo ver un serio competidor de los Donuts el problema es que no se llevan tampoco mucha diferencia de precio con los Donuts normales y la gente va a tirar a la marca de toda la vida pero están buenos si los veis mirad que no estén muy resecos y tal porque estos estos paquetes van agujereados se basan en eso en la frescura por eso los Donuts estos que vienen en un envase que se abra así como si fuera un yogur están malísimos porque se cuecen con su propia humedad no valen para mucho bueno tengo dos cosas más las galletas del gorriega recreo por un euro un paquete de galletas está bastante bien no es que sea la vendimia pero está bastante chulo son galletas tipo oreo ya sabéis que yo no soy muy fan de las oreo no me gustan mucho pero bueno por un euro llevarte unas galletitas para merendar al colegio y etc pues está bastante bien que no es que vengan en envase individual ni nada por el estilo vienen dos cartuchos de estos aquí las tenemos la típica galleta tipo oreo rellena de nata bueno de sabor a nata no es tan mal la diferencia que tienen con las oreos es que las oreo la galleta de fuera está como hecha como de trocitos de galletas prensados es como una galleta prensada es lo que le da ese relieve que tiene y esta es una galleta tostada en el horno como pueden ser cualquier galleta galleta maría o tal pero con relleno sabor a chocolate dentro o sea dentro de la de la propia galleta sabor a chocolate y es el relleno como de nata el relleno es lo mejor de las oreos está bastante cremoso y bastante bueno lo de fuera no tanto pero estas ahí no la puedo abrir a ver si puedo abrirla sin romperla pues pasa que no es super duro es super duro el relleno y es como si no estuviera tan cremoso y tal si el relleno estuviera un pelín mejor las galletas estarían bastante buenas comparado con las oreos como digo pero para ser un producto de saldo de un euro está bastante bien en plan industrial o sea no se le puede pedir tampoco veras al horno como es una frase que le digo mucho pero un euro un paquete de galletas me cuento de dos de 150 gramos 300 gramos de galletas pues no está excesivamente mal y en este en este vértigo de las galletas he traído también perdonad por el ruido unas galletas de los productos de importación sabéis que me encantan los productos de importación probar cosas de otros países y de otras regiones y son las galletas eugenia biscotti sandwich cumulta crema de cacao eugenia se llama exactamente igual que mi abuela eugenia por eso las he comprado y que mi prima la mayor querido el nombre son productos un producto rumano sabéis que me gustan los productos rumanos y bueno ven aquí en todos los los idiomas conocidos por la humanidad hasta en su ajili árabe y ruso griego y perestroika estoy intentando ver dónde está construida construida fabricada eh made in romanía está hecho por una marca que es a ver si lo podéis ver a ver si lo si lo enfoca es difícil que lo enfoque pero es como el molino el molino del gran héroe americano es difícil de ver si esta es webcanson una mierda esta cosa pero bueno importado por importfus blablabla vamos a probarla tienen pinta de ser exactamente el mismo tipo de galleta que esta que acabamos de ver tienen estos mini paquetitos útiles para llevar tener la mochila para el recreo y exactamente ese mismo tipo de galleta tipo galleta maría con un poco de cacao relleno de crema de cacao está bastante bueno el relleno me recuerda un poco aquellos aquellas galletitas que eran como de trufas pero que no eran de trufas que eran de otra cosa que el igual que las trufas es como como suavecito y la galleta propia es crujiente por fuera pero por dentro está como más blandita o no sé o no tiene mucha integridad por dentro y se deshace mejor la verdad es que es un producto que allí debe ser lo más normal del mundo como aquí esta es de un euro de lengorrea pero me ha parecido una curiosidad interesante no sé quizás la próxima vez que paséis por por los productos de importación y veáis las eugenias diríais hay la abuela del micro y probáis las galletas hay demás versiones de nata y de de fresa y tal pero bueno sin más están buenas pero sin más si estas son las cuatro guarderías que os he traído y espero que esta temporada que entra ahora nueva pues ya las empresas empiecen a sacar algunos productos nuevos y nos sorprendan sobre todo con alguna bebida nueva porque hace que no pruebe una bebida nueva milenios y poco más ya sabéis para sintonizar los nuevos capítulos del videoblog por mes suscribiros a mi otro canal en el que voy a subir cosas videoblogs y cosas random cosas sobre figuras coleccionismo electrónica todo este tipo de cosas que no tienen nada que ver con los videojuegos y que me apetezca hacer videos de esos pues los subiré ahí y no sé y poco más ya sabéis Mor Micro ¿vale? y ahí os lo dejaré en la suscripción en la descripción hasta el próximo videoblogs en mi canal secundario adiós